Son 106.5 Son las 10, 12 minutos, 10, 12 minutos a Mauri, desde que se pueda vamos a cambiarle esta agua aquí a nuestro invitado al doctor Manuel Galván porque aquí en este vaso fue que tomó Enrique García y fue veneno lo que soltó contra Manuel Galván veneno fue lo que soltó pero soltó veneno, lo definió, dijo que usted era un sirviente un doméstico Galván, respeto a la regla porque Galván hay elecciones mañana si están todos estos cuestionamientos si se dice que la comisión no fue cogida en función de la legalidad si había una negociación para hacerla el 18 de enero Bueno, buenos días Julio diputado del pueblo de la circunstancia número 1 Olivo y doña Elena Núñez que representa en esta mesa el 40% de la equidad de género pero quítela lo del doña para que donde gana Marilena Núñez joven adulta y que como mujer quiero paz y armonía que parece que es imposible entre ustedes abogados nosotros los buscamos a ustedes para solucionar conflictos y ustedes peleando entre sí a los miembros de la comisión que nos acompaña y al hermano Enrique García que está presente desde hace mucho más de 30 años Enrique y yo inclusive estuvimos juntos en Colombia el año pasado producto de la maestría de derecho constitucional que hicimos los dos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y que se desarrolló en el Senado de la República con Enrique y yo es una amistad de muchos años y lo admiro como profesional como persona y como gremialista lamento de este proceso que se haya ausentado cuando en el proceso pasado nos apoyó para estar en la Comisión Nacional Electoral como miembro titular para estar ahí contamos con su apoyo aunque no contamos con su apoyo en el 2003 cuando fuimos titular de esa comisión electoral no contamos con él en el 2005 cuando fuimos titular de esa comisión no hemos sido empleado absolutamente de ningún presidente del colegio hemos sido asesor en el 2003 en el 2005 en el 2009 y de ahí en adelante he sido asesor legal remunerado de Diego José García de Pérez Borque de Zurún Hernández y de César Terrero es decir he asesorado a cada presidente del colegio sin ser empleado desde donde yo soy empleado consultor jurídico en el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología anteriormente hasta el 2016 consultor jurídico del Senado de la República de eso yo he trabajado esa asesoría no es pagada en el colegio de abogados te dan para los asuntos de los gastos que tú gastas normalmente los gastos procesales pero nada más es prácticamente un aporte y después de haber sido asesor es la primera vez que vuelve como presidente de la comisión electoral o siendo asesor lo hacía siendo asesor he sido siempre asesor y miembro de la comisión miembro pero no presidente no presidente en el pasado 17 2017 cuando la corriente gremial innovación jurídica que sustentaba la candidatura de el amigo y hermano Enrique García quedó en segundo lugar yo no era el presidente ahora ¿por qué debe haber voy a su pregunta elecciones ¿por qué debe haber elecciones mañana? porque es un mandato de la ley la ley establece que el primer sábado la ley 319 del 24 de enero de este año ordena que el primer sábado de diciembre debe celebrarse elecciones cada tres años en el colegio de abogados ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa ahora? hay otros elementos que la ley manda que no fueron observados ¿cuáles son? por ejemplo la elección de la comisión organizadora hay un mandato de ley de cuál es el procedimiento entonces hubo reclamos previos por parte de la plancha de Enrique García que según usted dice no se inscribió porque precisamente no se publicitó el tema de la elección adelante bueno lo que pasa es que al tener una a implementarse una nueva ley hay abogados que cuando participaron en el consenso que se hizo para ser aprobada como el caso de Enrique García y todos los gremialistas participaron en el congreso para aprobar aquí está el diputado que participó y aprobaron esa ley de manera consensual entonces ¿qué pasa? hay una ley que aunque no esté escrita se impone a lo imposible nadie está obligado si la ley te dice pero no es posible cumplir con la ley pero si no es posible cumplir con la ley por favor vamos a escucharlo si la ley ordena se promulga el 24 de enero y te dice que en un mes debe escogerse la comisión nacional electoral ¿cuándo se vence ese mes? el 24 de febrero de ese año no el 15 porque el 15 no cumple el plazo pero esa ley entra en vigencia ¿cuándo? el 25 para el distrito nacional el 25 de enero y el 26 de enero para el interior de manera que el 26 de febrero es que conforme a esos 30 días que establece la ley pudo haberse escogido la comisión nacional electoral eso es lo que se impone eso es lo que se impone es el mandato de la ley por eso no se escoge el 15 de la segunda semana de febrero porque un plazo que no se había cumplido en la ley entonces serán elecciones con una sola plancha no tenemos inscrito a partir del día 11 se publicó en los periódicos hubo una resolución que se emitió y se llamó a los abogados a la comunidad jurídica nacional para que participaran en el proceso de inscripción que se inició el día 11 de noviembre a las 8 de la mañana hasta el día 16 de noviembre a las 5 de la tarde se inscribieron 6 planchas 6 planchas se inscribieron del nivel nacional y se inscribieron 16 de manera independiente y 35 adscritos donde votarán los abogados que se inscribieron 58 planchas ustedes saben por qué en esta resolución de inscripción y en la boleta solamente figura la plancha 1 3 5 4 6 y 7 porque el número 2 estaba reservado a quien quedó en segundo lugar conforme al reglamento que hizo esta comisión ustedes saben para quién para la corriente gremial de innovación jurídica que encabeza Enrique García el número 2 no aparece en las boletas porque no se inscribió Enrique que fue lamento que no van a votar en los salones de la Suprema que dijo Enrique que el presidente de la Suprema dijo que no se iba a prestar parece mamotreto pero espera por primera vez en la historia del colegio de la ley 9183 por primera vez la la Suprema que lo hacía de manera voluntaria y facilitaba los los edificios para las elecciones sin embargo por primera vez la ley el legislador ordenó a la Suprema Corte de Justicia a la Procuraduría General de la República y a la Junta Central Electoral a coordinar conforme el artículo 32 numeral primero a coordinar con la Comisión Nacional Electoral las elecciones del colegio ¿Qué hizo esta comisión? Nos dirigimos a la Suprema Corte de Justicia al Consejo Nacional de la Suprema Corte de Justicia a la Junta Central Electoral para que coordinaran conjuntamente con nosotros y a la Procuraduría General de la República el trato que nos dio nos dio la Junta Central Electoral la Junta Central Electoral de manera particular su presidente fue un trato diferente y siempre estuvo pendiente a colaborar conforme a la ley ¿Por qué van a votar en el pueblo? Y nos facilitó gracias a la Junta Central Electoral es un reconocimiento que tenemos que hacer a la Junta Central Electoral gracias al apoyo que nos ha dado la Junta Central Electoral se van a celebrar de logística se van a celebrar estas elecciones sin embargo la Suprema Corte de Justicia con esa decisión se pone de espalda la ley porque la ley le ordena coordinar con esta comisión y con todas las comisiones en lo adelante a coordinar y a supervisar el proceso electoral del Colegio de Abogados la comisión del colegio no puede actuar sola es de manera institucional Doctor ¿Por qué el presidente que solicita las escuelas y no ustedes? Es decir ¿Por qué una plancha solicita los lugares donde se va a votar y no la comisión que va a organizar el proceso? El día 11 el día que visitamos a la Suprema Corte de Justicia a la Junta Central Electoral y al Procurador General de la República nosotros nos dirigimos y tengo la comunicación nosotros nos dirigimos a la Escuela Paraguay que siempre se nos facilita y enviamos la comunicación y antes de el presidente enviar esa comunicación al ministro ya nosotros teníamos probado eso desde el día 11 de noviembre nosotros teníamos probado Sí, pero la comunicación pudieron verla hecha a ustedes que hubiera dado legitimidad al proceso sin embargo lo que veo es una comunicación del presidente del colegio Pero la que hizo la comisión ¿Usted la tiene? Sí Bueno, doctor Pero eso la hicimos Ah, no la tiene En el día de ayer y tenemos también la comisión tiene la comisión tiene hermano Julio la comisión tiene dirigida al jefe de la policía la protección la supervisión del proceso en el día de mañana ¿Por qué la participación del doctor Surum que por los estatutos está prohibida su participación? ¿Por qué se permite? ¿Usted tiene esa lectura? Claro y lo sabe el hermano Enrique el compañero de maestría de derecho constitucional los abogados constitucionalistas saben eso y esto que está pasando en el colegio de abogados no es nuevo, Julio ya esto pasó el año pasado en el colegio de notarios y hoy apoya al hermano Enrique pero esto pasó en el colegio de notarios el actual presidente mi amigo de infancia Pedro Montero venció sus dos periodos y vino una ley nueva y se religió en el proceso pasado y demandaron muchísimas demandas se produjeron como ahora y el Tribunal Superior Administrativo hay sentencia de eso hay precedentes no suspendió ese proceso nunca pero anteriormente a él la nueva ley le agregaba una reputación anteriormente a él anteriormente a él estuvo Luis Vichemarranzini que en dos procesos en dos periodos donde hubo la intervención del legislador con nuevas leyes se religió por un tercer y un cuarto periodo no estamos prevaleciéndonos de la falta de otro doctor no hay una prevalencia de la falta de la institución que debía respetar ese artículo 16 hubo una demanda en este proceso que para invalidar ese artículo 16 usted sabe lo que dijo el tribunal declaró inadmisible esa demanda yo acudí yo acudí con Julio él demandó el colegio en junio demandó el colegio y en la sentencia en contra de en junio de este año miren lo que pasa con el artículo 16 es que en el ordenamiento jurídico hermano de maestría en el ordenamiento jurídico nacional de la elección dominicana existe lo que se llama la jerarquía de la constitución y la constitución en su artículo 110 establece el principio de la no irretroactividad de la ley que quiere decir eso que la ley no puede tener un efecto retroactivo es decir una ley que se promulga el 24 de enero del 2019 no puede ser aplicado a los candidatos del 2017 el anterior establecía un solo periodo y él lo cumplió si si lo aplican al anterior no puede postularse y si es la nueva no puede postularse tampoco pero existe el principio de la no irretroactividad de la ley no puede aplicarse no puede violarse el principio de la retroactividad de la ley de la constitución por eso se inscribe en virtud del artículo 16 pero que ocurre pero en julio enrique garcía insiste que se están diciendo falsedades ya julio como coordinador vamos a permitir si es puntual si no somos puntual si es puntual y usted también después de él puede ser puntual dos puntos el doctor Osiris la presidente del movimiento Morey que incuó una medida cautelar de urgencia atacando esta decisión de la comisión electoral y el tribunal la rechazó en virtud de que sabemos los abogados que cuando se deposita una medida cautelar es una medida como un referimiento provisional y que hay que depositar un recurso principal administrativo y la sentencia lo establece a sí mismo no conocemos el fondo no vamos a evaluar el fondo y como no depositaron el recurso principal rechazamos la demanda y el presidente que se dice presidente oiga como está divirtuando todo segundo la ley de colegios de notarios nueva establece una repostulación la ley actual de los abogados dice que se prohíbe la rechazón no pueden usar el paralelismo no pueden usar el método comparativo son diferentes totalmente escuchemos doctor bueno lo que pasa es que yo también soy titular del tribunal disciplinario del colegio de notarios y conozco bastante lo precedente el hermano enrique debe tener tomar en cuenta también que dictamos una resolución que él no esperaba en la historia del colegio no ha habido una comisión tan transparente como esta no ha habido nunca y lo en plazo a él y a todo lo que han pasado por ahí que busque una resolución como un manojo que tenemos nosotros y hemos publicado y él lo sabe pero lo que le establece sobre la ley una de sus quejas fue que no le facilitaba la información no tenés eso ahí doctor lo que le establece sobre la ley de la que establecía una repostulación la del notario y esta establece definitivamente la prohibición la sentencia que yo digo que le estoy reportando adelante esos puntos esos tres puntos como lo valora esa sentencia del tribunal superior administrativo que rechazó esa demanda declaró inadmisible es el producto de la improvisación de los abogados que participan ahí excepto lo que llegaron ahora que busco enrique tuvo que auxiliarse de unos refuerzos esa sentencia les rechazó esa demanda es decir que la vivataje es lo que se está imponiendo no no eso no lo dicta la vivataje eso lo dicta los jueces y nosotros como comisión julio y maria elena y lo demás y el otro aspecto eso es una decisión por lo que sea no fue acogido a esa hora la otra parte la diferencia entre lo que establece la ley del colegio notario y la del colegio abogado las dos establecen los mismos porque ninguna tienen un transitorio que le impida al presidente de turno reelegirse pero por Dios no lo existe no por el principio lo que pasa es que ustedes tienen que ser constitucionalistas y saber el derecho constitucional no puede usted violar el principio del artículo 110 que Julio el hermano Enrique no lo ha citado el artículo 110 de la constitución no puede ser violado y sobre ese artículo 110 debió haberle dicho que esta comisión dictó una resolución para que todos los abogados del país que son 68 mil 134 mil están al día el día de hoy los electrónicos son los abogados y 34 adicionales los 34 adicionales en todo el país tienen derecho a cesar mañana a votar con el carnet nuevo y con el carnet viejo todos los abogados del país pueden acudir mañana a participar una sola plancha entonces no, hay 56 planchas no, no, para presidente seis planchas para presidente él dice que se inscribieron otras planchas seis planchas ¿cuándo? ¿cuándo se inscribieron otras planchas? en soviembre mira, están publicadas en la resolución entre el día 11 de noviembre y el día 16 de noviembre seis planchas participan mañana bueno, pues muchas gracias al doctor Galván muchas gracias al doctor Enrique García no, dicen ya la gente que saque su conclusión dicen que no hay problema no, porque tampoco está ¿cómo que se llama? dice Vergia Soler que es Rebusera no, Vergia no ¡Cámenso era! no, Vergia no no